¡Espectacular! ¡Yuy! Exintegrante de DLG, bienvenido a Tropicana, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios. Pienso que soy afortunado que ahora que estoy haciendo promoción, puedo hablar con toda la gente. Es una conversación ahora mismo. Porque cuando estabas en DLG era muy difícil. Hermano, no comunicaba para nada. Eso fue una de las razones que DLG fue formado, para darme un lugar donde yo puedo crecer artísticamente, logísticamente como latino, de acostumbrarme, cómo funciona. Esto es un negocio. Con el arte. Yo tuve que crecer con las dos cosas. Y también DLG fue una plataforma para otras artistas para entrar. Pero de este No Morirá fue tan pegado, que no vamos a hacer otro disco, otro disco. Mira, hermano, a mí me dijeron que yo voy a ser solista, ¿me entiendes? Oye, ¿y cómo está el español? ¿Cómo sigue tu idioma español? Porque cuando tú empezaste con DLG, y lo que mucha gente no sabe, déjame escuchar eso, No Morirá, no sabías ni siquiera hablaras en español, ¿no? No, no, hermano, de verdad, nunca tenía el deseo de grabar, cantar, tener una carrera en el mercado latino, porque yo, como afro latino, de Jamaica de mi papá y de Puerto Rico de mi mamá, nacido en Lenox Hill Hospital en Harlem, New York, Yo estaba pensando solamente en frente de la televisión viendo MTV, y el artista más grande para mí que yo veía fue Michael Jackson. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Entonces, yo, eso es lo que yo quiero hacer. Mira ese Moonwalk, yo, yo soy tenor. Wow, yo canto esas canciones. A mí, algo que me identifica con eso. Pero, pienso que todos esos esfuerzos que yo estaba haciendo con ese pensamiento, cuando yo conocí a mí, a mí Quincy Jones, que es Sergio George, eso fue para hacerme más completo como persona, como afro latino. Porque él es afro latino. Pero antes de conocer a Sergio George, ¿tú escuchabas salsa o no escuchabas salsa? Porque tu madre es boricua. Sí, pero en casa, y el ambiente de neoyorquinos es totalmente diferente que Latinoamérica. En esa época, no existían redes sociales. El mundo era muy grande, pero había más distancia. Hoy en día, con YouTube y toda esa cosa, es más fácil para información. Ok, ¿y cómo te ha tratado Colombia? Él habla también inglés. ¿Estás hablando en inglés, chico? ¿Estás tratando? ¿Estás hablando en inglés? No, son los ingleses. Ah, ok, excuse me. Muy bien, muy bien, muy bien. Sinceramente, son muy afortunados. Son muy afortunados. Bueno, son muy valesinos. Entonces, miren lo que nos está contando Hilly Dunbar de XTLD, y es que en su casa no escuchaba nada de música latina, todo en inglés. La mayoría, sí. Él en su espíritu tiene alma jamaiquina como afro y alma boricua. ¿Cómo conoces la salsa con Sergio George, el productor, creador de XTLD? Él fue parte de, como se dice, el universo y parte de mi destino para llegar donde estoy hoy en día. La razón que tengo una carrera es por el conocimiento de él, mezclado con las fuerzas que yo tengo para trabajar, ¿me entiendes? Y gracias a Dios, pienso que eso fue destino para nosotros dos, de trabajar, de hacer lo que estamos haciendo. A propósito de Sergio George, que es el productor de Marc Anthony de la Lucia. Sí, de muchos. Él cuenta en varias entrevistas que él te encuentra cuando él empieza a conformar la agrupación, bueno, DLG. Sí. Encuentra primero al gordito, a James de Barber, ¿verdad? Creo que sí, porque él puso a James de grabar con Tito Nieves en una canción. Como un coro. Sí, sí. La misma fórmula logísticamente sano del negocio como un musical executive, de decir, vamos a calentar la calle en esta manera, poco a poco. Esa es una de las frases que yo aprendí de Sergio, poco a poco a poco. Bueno, ¿y qué hay de cierto en que él te encuentra trabajando en un McDonald's? No, no estaba trabajando en McDonald's en eso. Yo empecé a trabajar en McDonald's después que se falló mi papá, cuando tenía 17, 18. Pero trabajaba en construcción, delivery of RNC Cola, trabajaba en un restaurante en Whitestone, Queens, donde había muchos italianos haciendo eso. ¿Qué hacías? Mi último trabajo fue para Marriott Corporate Food Services en un edificio cerca al World Trade Center, WTC, donde esa gente de negocio alta, alta, hablaba de millones de dólares. A veces hay una mesa bien grande y a veces hay café, comida y cosas. Yo fui el que preparaba, sacaba las órdenes y entonces yo trabajaba, traía la comida por allá. Sí, como un mesero. Mesero, más o menos. Como un corabato. Yo estaba escuchando muchos americanos hablando de negocios y efectivos, hablando de millones de dólares. Y fue otro... No, estaba en la Gran Manzana. Estaba ubicado ahí en la Gran Manzana donde estaba el billete. Bueno... Jason Jiménez. Huey, ¿y cómo llega entonces Sergio George a ti? ¿Quién habla de ti frente a él? Porque ya él estaba conformando DLG, tenía como en su cabeza un sonido diferente. Pero ¿cómo te conoces con él? Bueno, yo conocí a Sergio George, eso empezó cuando yo estaba en Bayside High School. Y estaba pasando de un clase a otro en el pasillo y una mujer, una latina, que sabía de la música salsa y todo eso, que escuchaba Mark Antony y varios artistas. No sé si Mark Antony salió en ese momento, no me recuerdo correctamente. Pero la cosa es que ella escuchaba la salsa y ella recibía, yo no sé cómo ella recibió, un papel hecho con carácter de graffiti. Diciendo, estamos buscando a latinos para buscar un record deal, ¿me entiendes? Major record deal. Pero decía, latinos, en grande handwriting. Cuando yo llegué, eso fue en Manila, en 20-something street. Y había americanos, había africanoamericanos y latinos. Entonces yo estaba ahí escuchando. En esa época, yo era more like a battle rapper. Yo me fui a la calle, en la escuela, afuera de la escuela, cantando, tirando a otros cantantes. Ah, bueno, ¿rapeando? Bueno, freestyle no como sonero, es al cero. Más cantando canciones de otros que eran famosos. Ok, vecinos de others. Ok, yo voy a cantar la misma canción. Ok. Y entonces la gente, ah, mentira. Eso fue más, no soy rapero, pero yo entiendo cómo eso es ambiente. A mi manera, pienso que soy urbano. Ok. Nos está contando Hugh Dunbar cómo llegó a ser Hugh George. El que quiera ver a Hugh está en nuestra transmisión en vivo, a través de Tropicana Colombia. Luchito, por favor, una descripción de la pinta actual que tiene el styling que tiene Hugh Dunbar, el outfit. Ok, ok. A su pelo, ¿cómo viene hoy? Ok, señor. Festuario, man, qué tiempo. Es una pinta como, así como él, así como estilo jamaiquino, así con el afro, ¿no? Sí, sí, sí. Parece el depredador, pero un poco más flaco. ¿Hasta cuándo? Una pinta así, camisa suelta, muy americana. Muy jamaiquino. Muy jamaiquino, ¿no? Bueno, eso es una fusión. Creo que creó la cajita Happy, ¿no? Cajita Happy. Cajita Happy. Él está loco. Está loco, está loco. La Happy, ¿no? Estoy super. ¿Por qué creó la cajita Happy? Sí. Además tiene unas rastas. Sí. ¿Hace cuánto tiene las rastas? Bueno, se llama Locks. Yo tengo mis Locks casi como cinco años, más o menos. Locks. Locks. Ok, está Huey Dunbar con nosotros, Tropicana Colombia, en TikTok, y aquí estamos en YouTube y en Facebook, para que vean a Huey Dunbar, una leyenda. Dice él en el inicio de la entrevista, que está hablando más ahora que cuando estaba dentro de DLG. Ok. O sea, que esto sí es una conversación de amigos. Se nota, sí, se nota. Y nos ha pasado recientemente, en el último año, hemos tenido a Tito Nieves. Tito Nieves, está por aquí. David Pavón. David Pavón, sí. Víctor Manuel. Y ahora a Huey Dunbar. Y todos nos dicen lo mismo. Como que en los noventas, a finales y a inicios de dos mil, como que el ajetreo era mucho y ahora ya pueden sentarse a hablar, a contar parte de todo ese boom. Y estamos muy felices de tenerte. Sabemos que Colombia te quiere mucho. Gracias a Dios. Gracias a Colombia, sinceramente. Gracias. Ya vamos a contarle a los oyentes la sorpresa. Mire, terminemos la historia, porque estaba diciendo que vio la convocatoria de latinos para conformar un concurso. ¿Y qué pasó? Un concurso, un concurso de talentos. Entonces, yo estoy ahí y yo cantaba una canción de Stevie Wonder, la versión Lately. Esa canción. Y entonces, vi una mesa enfrente de mí. Había una mesa larga. Y entonces, cuatro varones, hombres. Era Sergio George, mi manejador en ese tiempo, que iba a ser mi manejador en ese tiempo, Adam Torres, un abogado que se llama Miles Kahn, y un entrepreneur, Hector Rosario. Uy, recuerdas muy bien. Bueno, tuve que ponerme de recordar y aprender para recitar estos datos que son importantes de mi carrera. Ah, ok, ok. De Alzheimer, de Alzheimer. Esto es la ciencia de la carrera azul. Tome lo suyo. Bueno, y te vio ahí Sergio George. Y de ahí, Sergio se quedó atrás. Ajá. You know? Y Adam Torres me acercó y me dijo, ¿puedes cantar en español? Y yo estaba como, ¿qué? Ay, Dios. Eso fue, de ese tiempo, Sergio estaba pensando, ¿cómo lo puede hacer? Conmigo hizo la misma logística que hizo con James, pero conmigo, porque él estaba saliendo de su contrato con RMM en ese tiempo, su último disco para Rafi Mercado fue el disco de La India, Dicen que Soy. Entonces, yo fui a la casa de Sergio casi como dos visitas separadas. Hicimos un demo de The End of the Road, esa canción de... Sí, ¿cómo no? Que es el grupo Boys to Men, y entonces hicimos, en la próxima visita a la casa de hacer un demo, yo con un rapero de la calle, y yo, Huey, canta algo, ¿dónde está mi padre? Y no hicimos un invento en inglés, entonces él lo grababa y se quedaba ahí. Entonces, yo me fui para el baño, cuando regresó del baño, él estaba en teléfono de la casa, no celular, y estaba ahí enfrente del bocino, mostrando mis vocales a alguien. Y yo, mira, este tipo, este tipo canta espectacular. Está loco. Crazy, crazy. ¿Sabes quién es la India? Conoces a India, pero hablando en inglés. ¿Conoces a India? Estoy como, creo que lo hago. Personalmente no, pero la voz creo que sí. Entonces, mira, habla con ella. La primera cosa... La primera cosa... Ah, él estaba hablando era con la India. Con la India. ¡Wow! Antes, antes que conocía en persona, en el estudio de Sergio George, en ese tiempo, antes de todo, y la primera cosa que India me dijo por celular, damn baby, you sing like a bitch. ¿Qué? Que significa, chacho, tú cantas como una mujer. Sí. Ah, ok. Decirlo en español, ¿me entiendes? Eso fue la primera cosa que la India me dio. Entonces, de ahí, con la, you know, con la aceptación de ella y con el, ah, el dirección de Sergio, vamos a hacer esto, yo empecé a hacer los coros. Los coros de la India. Los coros de la India. Sí, o sea, tú antes de DLG, ¿eh? Conociste a Sergio y te fuiste a hacerle coros en la India, ¿verdad? Con la dirección de él. ¿Y por qué tan lejos? ¿Ah? ¿Por qué pasa? Oh, la cantante, no a la India, sino la India. Ok, next, next. Sácame una, de una duda, ¿también hiciste coros para Orquesta de la Luz? Sí, hicimos. La famosa orquesta oriental que cantaba salsa, ¿sabes? La salsa caliente en Japón. Muy famosísima, claro. Eso viene años después, para hacerlo en espacios. Dame, ponle un pedacito de salsa caliente en Japón, por favor. Dicen, for. A ver. Ya lo busco. Ok, entonces estuviste con la India y con Orquesta de la Luz. Sí, entré su orquesta, estaba con ella casi como nueve meses, cuando él, cuando Sergio tenía su contrato listo, su estudio listo, todas esas cosas, entonces yo salía de la orquesta de ella, empecemos de hacer, construir la fusión de No Morirá, ¿entiendes? Oh, perdón, perdón, yo estaba en Puerto Rico, en Isla Verde, todavía más o menos terminando mi trabajo con la India, y yo recibí en cinta, un cassette, el demo de No Morirá, versión salsa, muy temprano en el sonido, con la voz de George LeMond cantando el demo. Ok. Hijo de marzo. Sí, es que No Morirá es un cover de una canción en inglés. Ok. Sergio George la traje al español y Hugh hizo la versión en español. Sí, sí, sí. Vea. Bueno. Eso fue, eso de ahí. Pero antes de pasar a DLG. Entonces conocía a Nora cuando ella estaba grabando con Sergio, siendo su disco como solista, Nora Sola, Electric Lady. Ok. Nosotros como DLG participemos y yo grabé una canción con ella que es un rencauche del grupo Guacol. ¿Cómo será? Ok. Y yo hice coros en ese disco también, porque mi voz en varios tracks tiene un sonido, nos ultimicemos en algunas cosas. O sea que muchas de las canciones, ojo, muchas de las canciones que seguramente conocemos de la música, ahí ha participado el señor aquí, Hugh Dunbar, está con nosotros. Yo vi un video donde estaba, donde está la India cantando y él todo delgadito, todo flaquito, allá en un rincón. Atrasito. Haciéndole coros. Eso en Puerto Rico. Yo y el otro corista, Gary Pinto. ¿Y qué canciones hacías ahí coros? El tiempo que duró, nuestro amor, nunca se olvidó. ¿Me entiendes? Nunca voy a olvidarte. Uy, sí, señor. Nunca voy a olvidarte. Dios mío. ¿Saben qué es lo mejor de todo? Que el destino es muy lindo y los va a volver a unir en un mismo concierto, que es el de Las Leyendas de la Salsa. El 13 de julio. El 13 de julio en el Estadio El Campín. La India con su repertorio y Hugh y Dunbar con el de él. Pero me surge una pregunta. Si tú le hiciste coros a la India, si la India te apoyó en los inicios, ¿van a cantar juntos algo? Sí, ella quiere, porque eso es su show. ¿Me entiendes? Y yo sé que ella tiene su corista que está con ella, que canta Vivir lo Nuestro. Esa fue la razón que Sergio me puso ahí, para que yo pueda hacerlo coro con ella. Y también había la habilidad que yo puedo empezar mi carrera o el conocimiento de ser solista, cantante, en el, you know, lead singer. Entonces, eso fue mi manera de hacerlo. ¿Tú alcanzaste a cantar con la India, Vivir lo Nuestro en Vivo? Sí. O sea, tú hacías la parte de Merck. Sí, sí. ¡Wow! Porque él siempre estaba viajando, haciendo su cosa. Y en esa época, todo a su tiempo estaba sonando fuerte por todos lados. Se enamoraba Jennifer Lope en ese tiempo. Dios mío, yo no sé. Ah, todavía no, pero que era mucho antes. Pero, y ella estaba pegando, pues dicen que soy, fue en distancia entre ellos, ¿me entiendes? En esa manera. ¿Te han comparado en algunas oportunidades con Merck y Anthony? ¿Te molesta que lo hayan hecho? Inclusive se habló, cuando ya estaba el boom de DLG, decían, oh, que es la nueva competencia de Merck y Anthony. ¿Te molestó eso en algún momento o te lo tomaste muy bien? No, yo sé quién yo soy. Y yo pienso que mi camino, ¿cómo se dice? Hasta el sangre yo soy una persona tan distinta. Pero entiendo las comparaciones, porque la gente que le escucha la música, están escuchando la música del mismo productor. Entonces ese sonido va a ser ahí. Pero mi manera de cantar, yo pienso que somos diferentes, aunque somos fans de las mismas cosas, porque somos, ¿cómo se dice? We're New York Latinos. Y no, 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 no. Pero I'm also half black. Y decía Sergio George que como los quería tanto a los dos, es decir, les produjo a los dos, él no quería que tú te parecieras en tu propuesta tanto a Merck, que por eso quizás tuvo dos integrantes más DLG. Él entendía cómo es la propia manera del marketing para empezar un artista. En el principio fue mucho mejor porque Mark estaba haciendo su cosa un boom, boom, boom. Y mejor para él que él es el rey de salsa en esa manera, ¿me entiendes? Aunque que hace spot también. Pero para mí, yo nunca imaginaba, yo no crecía con el deseo y yo no pienso que yo soy salsero porque yo falta esa habilidad de ser sonero. Si yo soy salsero, yo soy sonero fuerte, como un rapero que canta, ¿me entiendes? Pero yo no crecí escuchando todo eso. Yo veo, yo pienso que yo soy artista. Y cantante que siempre me encanta, o Dios me dio esta habilidad de interpretar varios géneros con mis propias inflexiones e influencias. Y todavía estoy en ese camino. ¿Y tú te conoces con Mark Anthony? ¿Te hablas con él? ¿Son amigos? No conozco a él en esa manera, pero en el principio de la carrera mía, cuando yo veía a él, por ejemplo, si yo estaba montando un avión o algo como eso, llegando a Puerto Rico, en esa época, siempre me trataba bien, ¿me entiendes? Pero yo pienso que dentro de nosotros, que somos cantantes, que somos tenores, tenemos nuestros propios respetos. ¿Me entiendes? Tenemos que andar así. I have a dream. Tengo un sueño. Mark Anthony featuring Huey Dumart. Imagínate la canción. I mean, la final. Sergio Yoro, obviamente. ¿Sabes lo que yo quisiera ver? Porque yo soy un fan de conceptos. ¿Por qué no existe una afania hoy en día? Para el género. Eso es lo que el género, el género falta. No solamente pensando de Huey Dumart para hacer una canción para elevarme. Vamos a elevar el género. Porque la salsa es algo tremendo, ¿me entiendes? Y ahora yo lo respeto más que cuando yo empecé. Vamos a llenar un estadio en Julio. Las leyendas de la salsa. Víctor Manuel. Jerry Rivera. Ray Ruiz. Ray Ruiz. Adolescentes de orquesta. Los tres exintegrantes del grupo Nietzsche que son Willy García. Así es. Charlie Cardona. Charlie Cardona. Javier Vázquez. Así es. Y Huey Dumart. Va a estar espectacular. Roberto Blades. Roberto Blades. Conjunto clásico también está ahí. Sí, buena persona, man. Antes de continuar con la entrevista y para los que acaban de llegar, bueno, cosas importantes. Primero, ya estamos finalizando el primer punto de la mamá de las caravanas con Luis Alfonso. ¿Cómo no? En el centro comercial visto y vamos a ir a la plaza de mercado del 20 de julio para que empiecen a llegar a la plaza de mercado del 20 de julio. Segundo, 20 de julio. Está con nosotros Huey Dunbar, exintegrante de DLG y hoy, Huey está cumpliendo 50 años. Chicos, saca la sombra. 20 years old, 20 years old. ¿Cómo así, Dios mío? Bueno, le voy a pedir el favor aquí a... ¿Puedes grabar, porfa? ¿Cómo no? Mira, y nos prestas una velita. Una 50. Nos tocó improvisar un poco. Ah, es que toca quitárselos. Sí, los audices. Esta vela. Uy, quedó como de lo este. Muy bien, ahí. Oye, está cumpliendo mi compadre Dunbar. Falta una botea de trago. Uy, contrólese, contrólese. Vamos a hacer una cosa. Quítale la bolsita, porfa. Y vamos a hacer una cosa, mira. En estos momentos los que están conectados a nuestro en vivo acabamos de sacar unos sombreros vuelteados. Esto se llama sombrero vuelteado, Huey. ¿Puedes decirlo? Sombrero vuelteado. Sombrero aleatorio. Vuelteado. Es una palabra típica. Vuelteado. Así como criollo. Como criollo. Vuelteado. Como Ricky Marti. Ok, es un sombrero típico de la costa caribe colombiana. Lo usan mucho los vallenatos, los artistas y la gente de su pueblo. Hasta Nadal, sí. Vamos a celebrar el cumpleaños a lo colombiano. ¿A lo colombiano? Con sombrero vuelteado. Nos tocó improvisar un poco el cake. No había más presupuesto. Vuelteado. No, no, no. Te vamos a sonar una canción muy colombiana. Ahí está. Listo, suelta la DJ. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años. ¡Uy, ya está rápido! Podemos encenderla y así queda Gil pueda pedir un deseo. Son 50 años, o sea, no es cualquier edad, ¿no? 50, uno dice, cuando uno llega a 30, cuando uno llega a 40 y cuando uno llega a 50, uno se pone muy feliz. Así que está la otra velita por ahí. La otra vela para que sople ahí un ratito. Sí, para que pida el deseo a esta hora aquí en Tropicana 102.9. Ah, no, yo creo que está en mi oficina. Bueno, vamos a ponerle la de Diomedes, tu cumpleaños de Diomedes. Ah, la de Diomedes, listo, deuda. Está bien colombiana. Nosotros los colombianos cantamos tu cumpleaños de Diomedes. Listo, la vamos a sonar aquí en Tropicana la más bacana, bacana. ¿Sabes quién es Diomedes Díaz? ¿Conociste Diomedes? Bueno, un artista vallenato, el artista colombiano más grande de todos los tiempos. Cantaba vallenato, ya falleció hace muchos años. Esto dice así. Que de mi parte, nada en la vida le falleció. Porque me... Canción, pa' que cantemos. Pa' que cantemos. Porque él no sabe que es un sombrero volteado. No sabe quién es Diomedes Díaz. Y no sabe que es un chocorrabo. ¡Eso! ¡Bravo! Ok, ok. Ahora sí, sopla, listo. ¡Epa! ¡Qué bueno! Vea, ahí está. Muy feliz, muy feliz, te deseamos todos en esta canción y que lo cumpla Dumbar muy feliz. ¿Cómo dice? Deseamos todos en esta canción, tus amistades llegaron aquí y en Tropicana te hacemos feliz. ¡Con mucho gusto! ¡Eso! Happy, very happy. Es el gran Huy Dumbar aquí de cumpleaños. Es que no está cumpliendo cualquier año. ¡50 años! Le voy a mandar una botella de ron y usted me manda una cajita feliz. ¡Tómale por su juguete! Con juguete. ¡Tómale por favor una fotito con el sombrero volteado porque esto es histórico! Huy Dumbar con sombrero volteado colombiano. Si quieres aquí esta cámara que te van a tomar una foto y los que quieran ver lo que está pasando en Tropicana, Colombia, en Facebook. Hoy la entrevista programada coincidió con el cumpleaños de Huy Dumbar. ¡Qué bacano! Mira a ver que se pone un sombrero volteado. ¿Sabes algo? Ahora mismo tengo mi sello, mi propio sello. Y esto es el primer tema. Uy, mucha la voz. Que es la voz, ¿no? Escúchate eso. Por fin realicé uno de los sueños míos de ser mi propio productor de una canción que es salsa por la influencia de Sergio, ¿me entiendes? Porque eso fue... Eso fue mi mentor. Finalmente lo hice. ¿De dónde vengo y voy? Es de que te di, mi identidad perdí. Aquí está el video de Huy Dumbar. William, qué bonita historia. La gente está enganchada con tu historia y por eso no he querido adelantarme mucho todavía porque esos inicios de DLG son muy importantes para quienes empezamos a consumir tu música a finales de noventas. Entonces, en la historia que nos está contando Huy Dumbar aquí en Tropicana, nos estaba diciendo, llegó a la agrupación, se conoció con la India, con la Orquesta de la Luz. ¿Y cómo inicia entonces oficialmente DLG? Bueno, se empezó con el nombre de una canción que significa Dark Latin Groove, que era una canción en esa época. Pero el concepto detrás de DLG fue culturalmente como hip hop. Hip hop no es un género, es una cultura. So, nosotros que crecimos en Nueva York, nosotros afro latino, entendemos eso, que es una cultura, ¿me entiendes? So, para Sergio, él quería traer a la salsa que no existía en esa época. Había un montón de cultura, pero de traer los urbanos, esa identidad afro latino con hip hop, con R&B, porque él pensaba, igual como yo, y ahora está pasando, que muchos latinos están cantando, no es un tema, yo estoy cantando black. No, estoy cantando con las influencias de varios géneros, ¿me entiendes? So, la música está haciendo más fusiones hoy en día. So, la nueva generación están haciendo más urbano. So, por mi parte, pensaremos que la salsa mezclado con urbano, con R&B, con algunos elementos de pop, puede funcionar con la identidad que es orgánico. Estaba empezando también ese merengue con urbano, ¿lo recuerdas en Nueva York? Sí, 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 el merengue era grande en Nueva York, y también en Puerto Rico. Ok, ¿lanzan cuál canción inicialmente? ¿No morirá? No morirá. Después de eso, todo mi corazón. Después de todo mi corazón, creo que fue Juliana o la quiero, no, volveré. Y después volveré Juliana o la quiero morir. ¿Y ahí ya sabías un poco más de español o todavía no? No, todavía estaba, estaba, ¿cómo se dice? Tratando de nadar el idioma con el pensamiento. Ahora yo pienso, cuando yo pienso y no estoy hablando, mi voz habla en español, ¿me entiendes? A veces cuando tú piensas, si piensas de una frase ahora mismo, no dices a nada, pero lo escucho. Eso es su voz, ¿verdad? Y te suenas en español. Para mí, imagínate, yo estoy viajando por Latinoamérica, oyendo mi voz inglés, tratando de hacer, traducirlo y oír mi voz, y era un fracaso tremendo, hermano. Entonces, ahora mismo lo que está pasando, mi identidad, esa voz es español, y también yo puedo cambiar a inglés, sin más ese nivel alto de la confundación. Es que tú hablas en Spanglish, como muchos boricuas, ¿no? Sí, en el principio, pero para mí, donde estoy ahora mismo, soy padre también de mis niños, yo quiero, me prefiero que yo aprenda este idioma en la manera para que yo, cuando yo comunico, lo puedo hacerlo con la elegancia, el respeto. Y también quiero escribir, el próximo nivel artístico es escribir una canción enteramente, con mi manera de expresarme, en metafors, totalmente en español. Pero en ese tiempo, de pronto, había una persona detrás suyo, enseñándole español, enseñándole cómo cantar en español, cómo llegarle a los latinos. ¿Tuviste un coach o algo? Sí, bueno, varios. El primero en el estudio fue Sergio, ¿me entiendes? Las grabaciones, tengo algunas de sus grabaciones de No Morirá, porque tengo eso grabado en cinta, lo voy a ponerlo afuera, si le permiten. Nos encantaría verlo. Sí. ¡Huy! ¡No morirá! ¡No morirá! ¡El amor! ¡Oh, damn it! ¡No, no, no! ¡Stop, stop! ¡That's not the way to do it! ¡No! ¡No morirá! Mira, Sergio tiene una manera distinta de hablar, y toda la gente que conoce a él, no podemos faltar de imitarlo, ¿me entiendes? It's pretty cool, man. Sergio Jordan fue uno de los que le enseñó. Uno del primero, también me fui a Berlitz, me fui a Berlitz, y también me fui al Instituto de Idioma en el Consulado de España, en Nueva York. pero hermano yo aprendí del viaje, de haciendo promoción y ustedes Yemen inmersión Justin y Jared, ellos hablan en español o en inglés, Justin y Jared son tus hijos mayores? son más Spanglish, yo siempre estoy esos son los mayores, mis mayores niños de mi primera relación yo siempre estoy diciendo mira es muy importante porque el mundo va a ser doble grande para ti y el número de los latinos hoy en día en Estados Unidos vamos a ser la mayoría en el próximo 20, 30 años yo estoy pensando en las oportunidades como padres, estoy pensando en las oportunidades para ellos, me entiendes, con la trayoría mía, la sacrificación mía nos estabas contando la historia de DLG tu tono de voz que es, tenor? tenor wow, la gente admira mucho tu voz no sabía por ejemplo ese tono en Juliana o en Químbara en la intro de Químbara eh mamá esa es una eh mamá eh mamá y no bajas siempre estás siempre estás arriba si no la usas te pierdes como cualquier persona que practica instrumentos todos los buenos bueno, la variedad el suerte de trabajar con buenos músicos siempre me dice Huey tienes que practicarlo porque si no lo usas te vas a perder sos humano y somos débil en esa manera oh ok si yo no lo uso se va a perder te contrataron en DLG por ser el más dollar city o sea el más económico no oh shit es para que me entienda porque los idiomas no lo hacen te pagaban bien fue sencillo porque fue la empieza ok ok pero te digo que cuando tú entras la fiesta tienes que entrar con respeto primero así a ganarse el puesto el lugar tienes que ganar tienes que ganar esto es un negocio como cualquier y you know tienes que empezar en el primer piso o a veces el basement ok y de ahí mira este mensaje que te acaban de escribir a través de Facebook que sea en español en Tropicana Colombia vamos a ver si lo recuerdas dice Yalila Esneda en Cali hace más de 20 años fuiste a mi apartamento ¿qué? ¿cómo? ¿cómo? ya que gané tu visita de las escuelas debe ser un concurso así y comiste dulce de guayaba con queso no cantó porque estaba enfermo de la garganta es un lindo recuerdo si hay fotos de eso por favor apostéalo y dame un tag porque no se puede hacer cosas como eso hoy en día las cosas han cambiado tanto nos fuimos a las escuelitas presentemos en escuela nos fuimos para la casa de la gente que apoya a nosotros tiempos como esos son tan real esas son las cosas que son fuertes y débiles en el mismo tiempo cuando empezó por ejemplo empezaron las giras y hablaron de Colombia y me imagino que pensaste en Colombia ¿cuál fue la primera gira? ese primer país donde saliste bueno empecemos poco por poco hicimos Tri-State Area de Nueva York Puerto Rico y de ahí Sergio pasaba mucho bastante tiempo aquí en Colombia con su agrupación estrella y con su tema mi perrito él entendía que esto es el capital de la salsa ¿me entiendes? fue necesario de planificarlo logísticamente en la propia manera y cuando lleguemos cuando yo llegué con el grupo hermano había promoción desperté a las 4 de la mañana y regresemos al hotel casi como las 11 las 12 de la tarde y montemos en un van todo el día pasando ahí en Cali y también en Bogotá y varias ciudades ¿sabes? trabajemos bien fuerte y de esa manera una persona ¿cómo se dice? mi experiencia de Colombia específicamente fue a mí me recuerdo en la escuela cuando me fui tuve clases en español y dieron nosotros un texto dentro de ese libro había fotos de la gente de Colombia lo que era profundo para mí que ahora yo estoy caminando en esas fotos ¿cuántos años después? casi como 5 años después soy muy afortunado y bendecido amén estamos hablando de hace 30 años o sea Hugh tenía 20 años 25, 26 cuando yo entré el mismo año donde yo sacaba mi licencia 26 años dice por aquí Mauricio Ochoa soy fanático de DLG desde adolescente me fascina la canción todo de ti todos tus besos tu risa suave todo tu aliento tu amor salvaje todo tu cuerpo vuelve a quemarme cuando yo vuelvo a recordarte amor el colegio nos recordó el colegio nos recordó el bachillerato excelente artista tenemos hoy en el show de las estrellas es el presentador más tradicional de Colombia Jorge Ovarón ha presentado a todos los artistas en nuestro país amigos y amigas bienvenidos hoy le presentamos en vivo y en directo en Tropicana a Chucky Tumba Chucky Tumba de la orquesta P&G yo tuve el honor él no lo recuerda mi querido Jota pero yo lo presenté en Comevico Bolívar te di la bandadita de la buena suerte ¿cómo estás mi querido Tumba? muy bien hermanito ¿cómo estás? si me recuerdas que te presenté en Rakira voy acá necesito que me haga un favor necesito que me haga un favor necesito que me pronuncies el verdadero nombre de Hughie Tumba porque Hughie Tumba es la breviación vamos a ver cómo esto suena vamos a ver el verdadero nombre ay ave maría a ver Dios mío aquí estamos señoras y sedonis señores nada más y nada menos con Hughie Tumba Dumba Rodríguez salud 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 ¿cuál es tu verdadero nombre? mi verdadero nombre es Eustace Abusad Dunbar el cuarto lo mismo que acabo de decir ajá claro Eustace Abusad ¿son tres nombres? no Abusad es árabe mi papá era muslomán africano americano ah ok Dumba es tu apellido Dumba es mi apellido bueno Dumba Rodríguez me entiendes de mi mamá era Rodríguez Romero Valle pero el mío es Dumba Rodríguez ¿y entonces de dónde sale Huey? Huey cuando yo entré a Bleaker Junior High School en Queens había un grupo de bellas latinas y yo siempre estaba cantando las mujeres siempre me acercaba y pero ¿cómo te llamas? I'm like huh what's your name? Eustace Houston Huey y en ese tiempo en ese tiempo había un muñequito de Disney que se llamaba DuckTales y había cuatro patos uno que es Scrooge McDuck que era rico y los tres niños uno que se llama Hugo, Paco y Luis en español Huey, Dewey, and Louie so Huey fue DuckTales eso fue una de las cosas o sea será el Huey sería Hugo ¿no? Hugo Hugo es que en español es Hugo, Paco y Luis ¿se acuerdan? ok son muy jóvenes en español y el tío Tío Rico el tío McPatto sí, sí, sí McPatto y ¿se acuerdan que Hugo, Paco y Luis serías? so, viste eso ok, bueno curioso recibí muchas bendiciones de las mujeres entonces sería como una abreviación de Ligia Eustace 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 la 30 algo así posiblemente 30 nos fuimos a Montego Bay ¿a tus 30 años? sí, creo que sí no vas a olvidar donde cumpliste tus 50 años nunca, jamás en Tropicana nunca, nunca en la radio y en vivo con un sombrero volteado como se dice te digo que hoy en día lo apreso las oportunidades que yo puedo obtener de cuidar mi familia y de trabajar está bien yo no soy uno de esos que yo quiero estar en el club para mi cumpleaños no, yo quiero oportunidades para ser quien yo soy gracias a Dios que yo soy afortunado entonces ya sabes que es un sombrero volteado ya sabes que eres Diomedes Díaz muestrale una foto de Diomedes ahí porfa y ya sabes que es un chocorramo este cake es muy colombiano es un pastel se llama chocorramo ese es un típico chocorramo muy famoso y este es Diomedes Díaz uno de los más grandes de la música en Colombia el papá de los pollitos hoy en día yo estoy haciendo mi tarea escuchando varios artistas de varios lugares porque tengo mi sello mi sello discográfico que tengo yo tengo que enricarse si tuviéramos que iniciar a Huey Dunbar de XDLG con que canciones Bonita oye Bonita cuando que más sería como que otra canción sin saber que me espera Amarte más no pude La Reina La Reina yo creo que La Reina es vamos a hacer una si tú quieres aceptar el reto vas a estudiar la música de Diomedes Díaz dame una canción bello una canción con bella letra a ver cuál será porque yo soy sin medir distancia La Reina o sin medir distancia esto dice así amo porque con esos tonos a ver yo veo esto dice así esos tonos de Diomedes Gabriel un poquito cuando sube verdad tan distinto el timbre dale 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 Reacción de YouTube para escuchando Diomedes dale dale el tiempo que yo llanto en la voz entiende como está llorando un poquito música de acordeón acordeón eso fuerte no pero dice él que cuando graba con su voz es como si tuviera un llanto en la voz verdad si 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 luego una pena cuando se sube esas son las cosas bellas esta no es con un tono tan alto pero le dedica la canción a las mujeres You Are My Queens yeah man dale dale tú eres la reina Tropicana gracias La última, la última. ¿Qué tal? ¿Cuál será, Jota? ¿Cuál? Puede ser. ¿Cuál será, Jota? Es bello. Bueno, yo estoy escuchando la música primero. No, es que mira, la historia del vallenato es que el vallenato nace primero con el acordeón. Luego llega la voz. Nace el acordeón y tocaba los acordeones. El lead de la canción es ese acordeón. La guía. Y después. Ok. Lidera el acordeón y así era, tocaban. Es lindo, man. El cantante tocaba el acordeón en los inicios. Oh, wow. Y ya luego se separaron. Está lindo, man. Con nosotros, ¿cuántos discos alcanzó a grabar? ¿Cuántos álbums alcanzó a grabar DLG? Fueron muy pocos, tres, ¿verdad, Juan? Tres discos, cinco años de trabajo. Pasemos 85% de cada año juntos, ¿me entiendes? Esa es la razón que no estaba en casa creciendo los niños, ¿me entiendes? ¿Y qué pasó con DLG? Después de Juliana, volveré, la quiero a morir, todo de ti, no morirá. ¿Qué pasó con la agrupación? ¿Pelearon? ¿Tú estabas en otro viaje más profesional? ¿Tus compañeros desordenados? ¿Qué pasó? No, ¿sabes algo? Lo digo en esta manera, con respeto y cariño y amor, por el tiempo que duremos juntos, porque eso fue magia para nosotros. Y yo prefiero mirar atrás. A veces las cosas negativas, una persona, porque somos humanos, y creo que ustedes me van a atender, también nuestros oyentes. A veces, durante los momentos buenos, si algo negativo pasa, a veces te recuerdas los dolores más fácil que la alegría. Es más fácil de perder eso, porque la negativa es más grande. Yo no voy a andar así. Cada uno de nosotros en el grupo, somos, tenemos, tuvimos deseos de ser música. ¿Ok? Número uno. Número dos, somos afro latino. Número tres, somos padres. So, cada deseo y preocupación que nosotros tuvimos juntos en este tiempo, todavía existe. Pero la cosa es que yo estoy, yo soy responsable siempre, antes que yo conocí a Sergio, antes que yo conocí a ellos, de ser solista, de ser responsable de la vida mía. ¿Ok? ¿Me entiendes? Claro. So, la manera que yo pienso, cuando Sergio me hablé de la agrupación, él estaba concentrado de ayudarme a establecer mi carrera profesional a través del grupo, de llegar a solista en el fin. Ok. Porque Sergio quería hacer eso, y yo quiero trabajar con buenos artistas, quiero ser, quiero construir carrera, como Quincy Jones, lo más grande productor de la música. So, tiene, tiene razón. So, cuando yo trabajaba con él, y él me enseñó tanta cosa, me like, mira, yo tengo que respetar este género, tengo que dar respeto a mi trabajo. Yo, las sacrificaciones que me hizo Sergio, que me hizo Aaron Torres, Joe Samora, Oscar Lorde, Sony Discos, las emisoras, yo tengo que seguir siendo lo mejor que Huey Dunbar puede hacer. Ok. Yo soy responsable para eso. Y cuando yo entré al grupo, el concepto era, quedas aquí por un disco. Eso es la razón que el disco, el primer disco, dice, DLG, Dark Light and Groove, Featuring Huey. El concepto originalmente para Sergio puede tener una plataforma donde un cantante mujer puede entrar, como la India, jovencita, que puede cantar y tiene su, algo orgánico. O un rapero. ¿Me entiendes? Pero eso, you know, el universo y Dios quería otra cosa que no, y también Sony. No, 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 otro disco. Esto es, esto es potente. Está potente. Yeah, so, you know, soy bendecido por la buena problema que tuve. Y nosotros felices de que hicieras más música. Y también, en el fin de todo eso, en el fin de todo eso, la gente quería más música buena o quería, you know, apoyarnos. So, yo no puedo hablar, aunque que me sentí mis propios dolores durante ese tiempo. No era tanto que yo voy a tirar tierra sucia encima de un momento bello de nosotros. Así es. Imagínate. Cinco años increíbles. Honestamente, había más tiempo de alegría que tiempo de dolor. Claro. Yo me prefiero enfocarme en eso y andar para adelante. I moved on. Así es. Yo recuerdo que tuve los discos, mira, tuve este famoso disco Swing On. Oh, sí, sí, eso es la segunda. Increíble. Este, lo sonaba a uno, lo dejaba correr completo. La quiero a morir. Luego venía La Soledad, el cover de Laura Pausini. Es una promesa. Lágrimas. Uy, es una promesa. Recuerdan de Ya, Magdalena Mi Amor, Juliana y todo. Wow, tremendo álbum. Y luego vino uno también muy bueno. Venía Gacho, ¿verdad? ¿También tuviste Gacho? Gacho fue el último, sí. Ahí en Gacho venía Volveré. Ah, Volveré fue el tercer disco. Acuyuyé, Dios mío. De Oro, la de la familia André, ¿verdad? Oro le lo lae. Ajá. Yeah. Wow, tremendos discos. Tantas canciones, solamente con tres discos, ¿me entiendes? Hay varias canciones, you know, muy interesantes en el tiempo de esa época. No había nada como eso, bueno, todavía. Me acuerdo tu versión de Me Va Extrañar. Me va a extrañar. Oh, man, de Ricardo Montever. Qué voz, qué tenor. Yo aquí haciendo el intento, ¿no? Me va a extrañar. No, eso es lo suyo, jefe. Potente, muévete, Jota. Esa es una canción potente, muévete. Fue una tremenda canción. Y recuerdo las pelas, Jota, que me daba mi papá. Porque resulta que uno quería ser como los artistas de la época. Y resulta que Huey... ¿Se pintaba el pelo? No, Huey se cortaba las cejas. Se hacía como unos cortes en las cejas. ¿Tú te cortaste las cejas? Yo me corté las cejas como Huey Dumbar. Oh, my God. Y en la noche cuando mi papá me vio, tome lo suyo. Me dio rejo. Y bastante. Tome lo suyo. Por tu culpa. Una palabra colombiana. Tome lo suyo, colombiano. Sorry. Te faltó el pelo azul, ¿no? Hasta ya no llegué. Pero llegué con las cejas. Sí, sí, sí. Eso es estilo urbano, mano. Eso es nuestra cultura, man. Así es. Vean, las épocas de rebeldía y de D.R.G. Yo tenía pelo azul, pelo rosado. Se quitaba la camisa y mostraba las abdominales. Sí, sí, sí. A ver si yo lo puedo hacer. Se la puede volver. ¡No, no, no, no! ¡Otra, siéntate, por favor! No, no, porque estamos en horario. Ok, ahora sí aterrizamos en el presente. Estamos muy felices. Esto es como una conversación de parceros, de amigos. Hablando de la historia de D.R.G., de tu historia como padre, de tu crecimiento con el español, de tus raíces jamaiquinas, boricuas y hasta árabes. Contándonos la historia de cómo te conociste con Sergio George y lo más especial de hoy, celebrando tu cumpleaños número 50 que nunca olvidarás. Tenemos sombreros volteados, bombas infladas, aquí globos, un letrero gigante que dice feliz cumpleaños. Y hablando de la presencia de Huey en el concierto, ¡Las Leyendas de la Salsa! Las Leyendas de la Salsa es un concierto que nadie se puede perder y que va a estar increíble y espectacular. Recuerda que Las Leyendas de la Salsa será este 13 de julio en el Estadio El Campín. Este tour se llama Viva la Salsa y queremos que ustedes estén allí. Viva la Salsa con la emisora más bacana, Tropicana. ¡Cómo amaneció Bogotá! ¡Hola, hola! ¡De Tropicana! ¡Ay, Dios mío, qué le pasó! ¡Dios, catorce minutos! Huey Tumar nos va a mostrar los abdominales que tenían los finales de los noventas y principios de 2000. A ver, Huey, por favor, en la cámara, ¿quién está? Pero mira, yo estoy en casa cuidando a mis niños. Yo soy como Mark Wahlberg. A veces yo paso tiempo en la casa, me engorde, yo meto mano y después yo me voy para el gimnasio. Pero ahora mismo estoy en el medio de eso. ¡Hijo de madre! ¿A usted qué le pasó? ¡Vas bien! ¡Ay, Gabriela, por favor! La clasificación de mi cuerpo, como mi cuerpo es, se llama mesomorf. Eso significa metabolismo rápido, podemos comer muchas cosas y no se engordemos, pero cuando se pone más viejo, si no aprendes la propia manera de comer, ahí se falla. ¿Entiendes? Se paró Sophie de una vez cuando empezamos a tener la salud. ¡Cálmate! ¡Cálmate un poco! Dijo que ahí se puede lavar la ropa, dijo esa muchacha. Bueno, volvimos al presente. De mí, enamórate, sello disquero. Tú mismo te impulsas a través de tu propio sello disquero y tu más reciente canción. De mí, enamórate. Sí, sí, sí. En una canción, bueno, te digo una pequeña historia. Cuando terminamos la versión de No Morirá, que era casi terminado, traemos un CD, un compact CD, a un club nocturno en Nueva York, a Leigh Pulley. El estudio de Sergio fue calle 19, dentro de la quinta avenida, la sexta avenida. Sí, una cuadrita. Entonces, Leigh Pulley fue 21st Street, dentro de las mismas avenidas. Solo fuimos ahí con mi manejador en ese tiempo. Entonces, mira, mira, lo voy al DJ Booth para poner la canción, para ver la reacción del público, si la gente va a ser fácil para bailar, con los cambios de reggae y toda esa cosa. Durante el tiempo que yo estoy esperando, terminé una canción y entonces entró, ring, para realizar mis sueños que haré. Tito Nieves. You know, de Tito Nieves, en la manera que él canta, él tiene un bajo, él sube, pero cuando él canta las notas allá abajo, el bajo era tan distinto. Suena como Barry White a little bit. So I'm like, what the hell is that? He's like, you know? Yeah, so lo oí la voz y me puse a poner atención. Entonces, entra el piano. I'm like, well, okay, this is cool. Esto está chévere. Cuando llega, y la gente viendo bailando y todo eso. Cuando llega el coro, eso fue la primera vez que yo oí esa versión de esa canción. Cuando entra, mira que... La música paraba, él cantando una nota, y la gente continuaba bailando. Nunca yo veía una cosa como eso. Entonces, cuando llega el coro... De mí, de mí, enamórate, enamórate. La manera que se construyó los voces y ese coro es uno de los coros más favoritos para mí. I mean, it's something emotional. Okay. Yo no sé, eso es la parte magia de arte. Entonces, I'm like, yo quiero esa canción. Okay. Pero yo no sabía que eso fue Tito Nieves cantando esa canción. Ni yo sabía en esa noche que el piano que yo estaba escuchando era el mismo productor que acabaremos de entrar al club esa noche para mostrar la humoridad. Okay. Yo no sabía de la historia. Yo no sabía con quién yo estaba trabajando. Cuando yo conocí a Sergio, primera vez, mucho gusto, soy Sergio George. What's up? I'm Huey Dunball. Porque yo no sabía. Ego gringo. No, por ego, porque no escuchaba la música de él. Eso fue la razón que la mujer... Oh. Oh. Eso no fue eso. Canción hermosísima. Yo oigo todos los instrumentos en mi cerebro. Ahora es tu versión. Tienes una versión. Yo tengo mi propia versión. Ay, quiero escucharla. Ya. Y esto dice en Tropicana 102.9. ¡Señor en Tropicana 102.9. ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? porque nos vemos en julio en las leyendas de la salsa, ¿no? Ah, sí, señor. Nos vemos en el estadio El Campín. Ahí estarán las leyendas de la salsa. A ver cómo es la versión de Juy. ¡El coro! Juan Gabriel. En tu cara, Bad Bunny. Tú sí es cantar Bad Bunny, Anuel. ¿Los conocen? Ah, no, que lo haces mejor que Bad Bunny. Yo no lo conozco. O sea, para que ellos aprendan a cantar. ¿Te gusta el reggaetón? Sí, claro. Pasaba tiempo por la invitación de Marioso. Me ayudé, mi ingeniero, Marioso, que hace ingeniero de varias canciones de reggaetón y salsa de mezcla. Él me invitó con el estudio Flow Music de DJ Nelson ahí en Carolina. Yo pasaba varios meses jangueando con esos reggaetoneros y ese tiempo era tan especial para mí porque yo estaba viendo otros que caminan, que hablan. Era verdadero urbano. No era gente de pop que trata de hablar así. Eso no es orgánico. Y de ello yo aprendí que yo puedo ser productor. DJ Nelson me dijo, mira hermano, aquí está la llave de mi estudio, de cinco cuartos. No, usa el cuarto mío, discúbrete lo que tú eres. Así que, dos mentores diferentes, pero latinos. Y lo que yo aprendí en Flow Music, esos artistas urbanos saben más de la salsa que yo sabía. Son fans de la música tropical. Ellos entienden la ciencia de su... Aunque son urbanos, ellos saben de varios géneros. Claro. Así que, mucha inspiración, mucha profundidad de ese tiempo. 13 de julio, Bogotá, Estadio El Campín. Tu ticket, ahí encuentran las boletas. Tu ticket, tienen 40% de descuento. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta hoy? Hasta mañana, hasta mañana. Hasta mañana, que le vaya bien. Y hoy, muchas gracias. Thank you very much, man. Happy birthday to you. Que celebres con tus amigos de Colombia. Que tomes aguardiente, ron, cerveza. Y te abrazamos aquí. Mañana hospital. Te queremos en Colombia. Gracias por estar aquí. Gracias por venir y tener esta conversación tan agradable. Que te vaya muy bien. Que Dios te bendiga. A ti, a tu familia, a tus hijos. Gracias. Y Colombia siempre será tu casa y tropicana también, ¿vale? Gracias. Gracias por tenerme. Gracias por apoyarme. Gracias por la paciencia y la aceptación a todos ustedes. Yo no soy nada sin la gente. Éxito viene del público. Gracias a nosotros. Yo no te voy a dejar ir hasta cuando no nos cantes cualquier canción. ¿Qué tú quieras? Para mi gente, para mi gente bella. Y esto dice... You Don't Party Tropical. Conoces bien cada guerra, cada herida, cada sed. Conoces bien cada guerra, cada guerra de la vida y del amor también. ¡Eso! ¡Eso! ¡Wapá! ¡Aprovecha! Mañana, mañana, último día Con el 40% de descuento Para las leyendas de la salud Gracias por ver el video